Y seguí haciendo canciones, después que compuse por amor compuse esta Tú no tienes corazón con las cosas que me haces De un que se acabó el amor que en tu plato me curas Ay, tú no tienes corazón con las cosas que me haces De un que se acabó el amor que en tu plato me curas Que fue lo que hice yo y he ofendido tu carácter Ay, se te nubla la razón, pero tú no eres culpable Y yo tampoco lo soy, más bien fui muy tolerante De que te inquietaran de cosas que fueran celosas y adotan la mano Y yo confiado de la vida, me ya lo entendía y de a quién reprocharle Y yo confiado de la vida, me ya lo entendía y de a quién reprocharle A quien yo se infurio con Cristo, pidiendo un cariño para aparentarles Y como fui de mí el cautivo, de eso se ha parido Me vieron llorando, de eso se ha agarrado Me vieron llorando, ay, de eso se ha agarrado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me vieron llorando, de eso se ha agarrado Me vieron llorando, de eso se ha agarrado